salvador pepe es consultor de bienes raíces nos presenta los mejores consejos para comprar vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de eeuu el estado de la florida bienes raíces con buenas raíces contenido disponible en las principales plataformas de pop si señor bienvenidos a bienes raíces con buenas raíces con el señor salvador pepe que ya está por ahí siempre salvador nosotros sabemos que llega salvador porque se oyen cosas así encima del escritorio y también sabemos porque porque salvador a salvador dios lo ayuda porque él siempre madruga el madruga tú dices que a salvador dios ayuda más a salvador que a mí yo creo yo creo como tres veces más bueno recomendable feliz feliz día a todos feliz día lucía frank y a toda la audiencia me encanta estar aquí hoy de nuevo ya el primer jueves de este maravilloso mes de mayo bueno con el tema de la madrugada siempre un libro muy bueno que les recomiendo leer es de miracle morning o las mañanas milagrosas es increíble porque bueno yo estoy yo estoy activado como a las cinco de la mañana no cuando tú empiezas a contar cuando tú si rinde si rinde si rinde si rinde pero cuando yo llego por ahí a las dos ya ya yo estoy lista tenemos que hacer un programa sobre eso salvador porque yo también casi estoy despierto desde las cinco pero me quedo rezagado que me quedo bueno recomendable en el en el en el día en vez de tomar mucho café yo tomaba mucho café antes nosotros no tomamos de 10 tazas al día te recomiendo más bien té verde mucho té verde que te mantiene digamos los niveles de alerta por mucho más tiempo y es beneficioso para el cuerpo es antioxidante por ejemplo té matcha me fascina el té matcha y es facilito de preparar o unas bolsitas de té verde este chino que son muy buenos té verde hay unos té verdes muy ricos que venden en los automercados que son té verde que viene con jazmín inclusive entonces el olor es delicioso si ya no se va acostumbrando sirven las gomitas bueno nunca he probado gomitas de ese tipo pero yo creo que una gomita de esa más que activar lo que hace es knockout las gomitas las gomitas nos ponen creativos janet pregunta por el chat salvador y a qué hora duermes oye sí bueno yo me acuesto como a las 10 y media 11 pero una otra recomendación meditar medita en la mañana te para la mañana antes del café una meditación de 10 15 minutos es maravillosa después del almuerzo un power nap te dispara en mi caso con 10 15 minutos ya estoy otra vez recargado y en la tarde después de volver a entrenar hago una meditación y eso es increíble como te recargas y después les voy a hablar de una experiencia maravillosa que tuve este domingo pasado tuve la oportunidad me invitó estoy saliendo mucho del tema de hoy y yo sé que el tiempo que en la radio es oro para ustedes pero quiero dejarles también esto a la audiencia es indagar un poquito en el señor está en instagram el método Wim Hof y pueden buscarlo de repente lo paso al grupo si por favor ahora ahora lo puedes pasar los vídeos de Wim Hof los la cantidad de beneficios maravillosos que tiene tener una ducha de agua fría y estuve tres minutos el domingo pasado después de un workshop maravilloso que tuvimos tres minutos bajo agua con hielo estábamos a cero grados me introduje en la pequeña piscina y tres minutos allí al principio los primeros 10 segundos por supuesto el es un shock para el cuerpo pero después es maravilloso pero salvador y después agua con hielo y sin whisky por favor yo necesito que tú me instruyas tu cara es un poema yo necesito que tú me instruyas en ese sentido porque yo regularmente lo primero que he hecho es el whisky y después el hielo y el agua después hablaremos de eso porque realmente te sientes más lleno de energía es un boost de estamina ayuda al sistema inmunológico en fin el tema científico hay mucha base para esto y les se los recomiendo de verdad de verdad que sí bueno excelente salvador gracias por los gracias por los consejos bueno vamos a hablar hoy de cómo crear un patrimonio para nuestros hijos desde la universidad invirtiendo en algo que se llama el student housing claro viviendas estudiantiles o residencias estudiantiles como quieran llamarlos la historia viene así porque viene de o la historia más cercana que tenemos de José que es un estudiante ejemplar toda la vida ha sido un muchacho maravilloso como estudiante es el orgullo de toda la familia y Miguel Ángel al ver que él se va a graduar y está ya se va a graduar en high school y quedó en Gainesville en la universidad de Florida en Gainesville y oye Miguel Ángel desea Miguel Ángel es el papá Miguel Ángel es el papá de José el papá por supuesto desea darle un una semilla pensó bueno qué tal si en vez de que tú vayas a una residencia estudiantil qué tal si compramos una propiedad donde tú puedas vivir y a la vez se pueda pagar y que cuando tú te grado de la universidad qué tal si entonces tenemos esa propiedad como un capital para que tú después puedas desarrollarte entonces resulta que el tema de hoy es eso crea un patrimonio para tus hijos desde la universidad invirtiendo en propiedades de especializadas en residencias estudiantiles y es un nicho de viejas raíces que se maneja tanto en lo residencial como en lo comercial ¿por qué? porque hay pequeños inversionistas que compran condominios pequeños, casas, etcétera y después van creando su portafolio o también es un nicho tan importante que hay fondos de Wall Street y compañías gigantescas que solamente se dedican a construir viviendas para este nicho que bueno por supuesto es grandísimo estamos hablando de que en Estados Unidos entre el 2021 al 2022 ha generado más de 9.6 billones de dólares en venta es un nicho bastante importante Florida es una excepción en el crecimiento de hecho de las 50 universidades top en todos los Estados Unidos a nivel nacional estamos hablando que la Universidad de la Florida tengo los números acá enfrente está en la lista con más de 3.700 nuevas camas en los próximos cinco años entonces en la Florida que es el mercado que manejamos con más detalle hay más de 27 universidades entre públicas y privadas universidades como tal porque hay pequeños colleges como Miami Dade College o Broward College que son como institutos universitarios hablando a los que estamos en Latinoamérica pero ya una universidad como tal donde vas a tener un grado universitario inclusive puedes sacar la maestría al paralelo de grado universitario que son 27 y podemos hablar aquí cerquita en Miami en Coral Gables está la universidad de Miami estamos hablando de la Florida Florida International University que es la FIU la famosa FIU que está allí en Westchester aquí en Miami estamos hablando de la Florida Atlantic University que está en Boca Ratón yo tengo unas primas que estudiaron las dos allí la Florida esa es privada esa es pública la universidad de Miami es privada la Kaiser University es privada y bueno por supuesto una de las más famosas en todo el estado es la universidad de Florida que está en Gainesville yo tengo un estudio aquí que según RealPage la tasa de preliz o sea de gente que se anota por adelantado para poder rentar estos dormitorios estudiantiles en los últimos seis años estuvo por un promedio del 50% por supuesto esto bajó durante el COVID al 45% pero por supuesto hubo un repunte entre el 2021 hasta ahora de más del 62,5% esto por qué porque por supuesto en el año 2020 2021 los estudiantes empezaron al igual que todo el mundo a tener sus estudios online o sea todas las clases eran online y realmente creo que en este el nuevo año 2021 o 2022 fue cuando muchos de ellos regresaron a las aulas Lucía Frank ¿tienes alguna hasta ahora alguna duda aquí? No mientras tú vas hablando yo estoy pensando en la US One que es donde está la Universidad de Miami aquí en Miami en Coral Gables estoy recordando o sea mientras tú hablabas yo transitaba por la US One ahora y decía claro por eso es que hay todas esas residencias digámoslo así que es como nosotros lo conocemos solamente cruzando la calle de la universidad están todos esos espacios para estudiantes entonces recuerdo que uno para lo agarra uno un semáforo y esa cantidad de estudiantes cruza la calle porque resulta que viven ahí tienen esos espacios ahí toda esa zona ¿no? Sí sí bueno mira de hecho bueno la Universidad de Miami ni siquiera está en el crecimiento de las más grandes en todos los en todos los Estados Unidos ni siquiera la Universidad de Florida fíjate y son universidades muy grandes son universidades muy grandes estuve leyendo en un estudio de Mercade que es una compañía que se dedica solamente a estudiar este nicho de las universidades con mayor crecimiento en matrículas estudiantiles para los próximos cinco años en la Universidad Central de Florida que es una universidad privada se proyectan más de 5.900 nuevas matrículas en los próximos cinco años o sea que ellos están viendo lo que llaman en inglés el pipeline es la todo lo que es el ingreso de nuevos estudiantes en los próximos cinco años a ese número no quiere decir que las anteriores la Universidad de Miami y la Universidad de Florida no vayan a tener un crecimiento pero esta universidad inclusive estaba en la lista como la número uno de todos los Estados Unidos es increíble o sea que y eso ¿por qué está pasando? bueno porque también bueno aquí por supuesto los estudiantes que vivan en la Florida por supuesto pueden tener la posibilidad de becas estudiantiles del Estado que a las universidades acá pero también hay mucha gente que se está mudando se está migrando y está viniendo aquí por supuesto como todo ha sido una tendencia y por supuesto muchos estudiantes también han decidido venir a la Florida como su destino ideal y las universidades tienen un alto nivel estudiantil en su pensum ahí o sea siempre está Oxford y todo Cambridge y todas esas universidades famosas pero aquí hay universidades muy muy buenas en cada una de sus áreas hay un alto estándar lo que está en torno a esas universidades o sea lo que rodea lo que está cerca lo que aproxima esas universidades entonces ¿se cotiza mejor? ¿se cotiza más? ¿o se cotiza o no? sí sí claro claro que sí de hecho en el estudio de Mercadi hablaban de que de las rentas bueno estudio nacional de que la renta por supuesto de las universidades si estás a 2 millas a 1.5 millas hasta 1 milla hasta lo más cerca desde más lejos es más económica la renta hasta lo más cercano que lo más por supuesto costoso por ejemplo en Gainesville que es los números que te puedo mostrar hoy encontramos que los precios promedios de las propiedades están desde los 243 mil a los 400 mil dólares cercanos a la universidad de Florida y el último mes de marzo a abril porque por supuesto todavía no hemos terminado mayo el crecimiento ha sido el 2.54% y el cambio en este último año ha sido de más del 13% en todo Gainesville en el aumento de precios de las propiedades y la renta que es lo que tú me estás hablando estamos hablando de rentas lo más cercano a la universidad de Florida es de 3.500 dólares y lo más lejos 2.200 2.500 wow para que tengamos es increíble o sea un cuarto por ejemplo un cuarto en un dormitorio en una de estas comunidades especializadas de un fondo de inversión inmobiliaria que se especializa en construir este tipo de comunidades un cuartico una camita estamos hablando nada muy grande con ventana 830 dólares al mes si es que son horrorosas yo conocí las que estaban enfrente de UEM de la universidad de Miami y que además la gente que va a la universidad de Miami es gente que tiene dinero porque ahí es carísimo todo lo que se estudia ahí porque es privada la UEM y esas ese campus que había bueno no es un campus ese como un condo que había enfrente que creo que después lo vendieron y lo quitaron ya no es bueno yo vi una vez esas habitaciones que cosa tan espantosa eran unos huecos que tú dices wow como un muchacho va a dormir ahí era un pedazo de cama y que eso parece una cárcel imagínate si es un catre parece que es un catre y fíjate esto la idea de Miguel Ángel el papá de José no es tan descabellada porque es decir en el caso de Gainesville él pudiera comprar tal vez un condominio de cuatro habitaciones y tres baños más o menos por los 320 mil dólares y él pudiera tener un financiamiento del 80% dando un down payment de 64 mil dólares con una tasa del 4.25% tuviera una habitación más amplia para su hijo y para los demás muchachos porque él lo que está pensando es oye qué tal si tú pudieras decirle a tres amigos tuyos tres compañeros de la universidad o por cierto descubrí cuando estaba haciendo el contenido para hoy que hay salones de chat y aplicaciones especializadas solamente para que una persona un muchacho encuentre a su roommate en la universidad y entonces puedan en función de los gustos que es lo que la música el deporte buenísimo es increíble entonces tú si no conoces a nadie lo que sencillamente posteas en esta aplicación y puedes tener a tres muchachos que tengan los mismos gustos del fútbol sean latinos si él es latino o bueno tengan los mismos gustos porque eso es lo importante vivir con alguien que sea afín contigo y bueno pudiera tal vez cobrar los mismos 830 dólares por habitación entonces Miguel Ángel estaría pagando perdón 2013 dólares al mes al banco correcto pero si él cobra los 830 dólares al mes por las otras tres habitaciones estaría percibiendo 2.490 dólares por mes eso quiere decir que tiene un exceso un diferencial a favor de él que serían de 477 dólares al mes entonces eso representaría 5.724 dólares al año que si lo divides entre los 64.000 dólares que él invirtió sobre la propiedad porque es lo que él invirtió lo demás está financiado por el banco y estamos hablando que es el cash on cash el valor que hemos hablado en el pasado el retorno sería el 8% al año y Salvador hay programas dice ay perdón dice dice Litven aquí que que una de las causas de deserción universitaria estudiantil es el caso de los estudiantes latinos en el caso de los estudiantes latinos es que el tema del hospedaje precisamente y en algunos casos el clima fuera del estado de la Florida son dos situaciones que hacen que haya una deserción en los estudiantes latinos ¿hay algún tipo de estímulo por parte del estado o por parte de los bancos para este tipo de inmuebles? o sea ¿hay algún...? que ellos sepan el del estado si eres un muchacho que tienes una beca hay becas que cubren el housing entonces tú puedes como becado buscar o un housing dentro de la universidad que hay muchos y o por fuera y ellos te lo van a pagar como si fuera un sueldo en la beca ahora desde el punto de vista de préstamos como privado no porque en este caso Miguel Ángel estaría tomando un second home loan y estaría comprándolo para renta inclusive sería como un investment property para él el banco lo vería así y realmente no lo hay pudiera buscar información al respecto no encontré nada pero quién sabe hay tantos programas que allá afuera hay muchos bancos que de repente hay un banco que sí dice mira sí nosotros nos especializamos en student housing te damos estos beneficios etcétera etcétera un poco lo que hasta ahora eso es lo que hay un poco lo que pasa con las propiedades que uno adquiere y ya están rentadas entonces ya prácticamente lo que tú llevas es el contrato y tú dices mira me vas a prestar esta plata para comprar esta casa que ya está rentada o sea que ya tienes ya tienes la garantía de que el dinero va a estar entrando constantemente ¿no? Sí claro Lizbén dice que en ese caso tienes que tener una beca federal o estatal pues hay hay becas mixtas según lo que entiendo o sea hay becas que puedes tener federal y estatal y inclusive en el camino que vas transitando en la universidad en la medida que tú vayas obteniendo mejor resultados en tus notas inclusive van llegando más becas porque las universidades van enviando la información tuya como estudiante y tu récord a las distintas instituciones porque están buscando hay dinero hasta allí y ellos tienen que desembolsarlo entonces en la medida que vayan viendo que un estudiante va entonces van llegando más becas eso sí puede ocurrir claro y el soporte para fundapapá que regularmente es el que bueno sí y aquí aquí una cosa importante las universidades aunque son públicas también las pagan lo que pasa es que son mucho más baratas los tuition que las universidades privadas pero aquí la educación en Estados Unidos vayas a una universidad pública no es como en el caso en mi experiencia en Venezuela cuando tú vas a una universidad privada es porque tu papá tenía la posibilidad de pagar a la universidad pero si vas a una universidad pública que por cierto eran las mejores en el sentido que por ejemplo carreras como medicina o odontología son gratis y te graduabas gratis y el Estado pagaba todo y era el nivel de los pensión de medicina y odontología porque tengo familias médicos y mi hermana es odontólogo son de los mejores del mundo y hay universidades privadas también que tienen carreras de odontología medicina pero aquí es puedes tener una beca en una universidad pública donde la beca lo que te ayuda es que no tengas que pagar el tuition ni nada en la universidad en las universidades privadas creo que pudieras tener becas de las propias universidades si eres un alumno extraordinario en algún deporte o en algún área en particular eso también hay universidades privadas que te becan pero no el 100% es un sí pero hay hay universidades que que le dan becas incluso las privadas a estudiantes sobresalientes esos estudiantes que tienen sí también lo digo porque yo tengo un sobrino que cuando terminó su colegio aplicó para una beca y le dieron beca completa completa porque era un chamo que estudiaba todo el tiempo y tenía las mejores notas claro esto ya hace algunos años porque ya se graduó no pero de repente se mantiene seguramente sí claro sí ahora este el tema de Miguel Ángel me pareció muy inteligente su su y muy asertivo el poder planificar y pensar qué tal sí porque él a la final lo que está teniendo es una propiedad que es de él y que él después está pensando heredársela José pero en el interín él tuvo en tres años que es lo que puede tardar la carrera de José tendría más de 17 mil dólares en flujo de caja que recibe la propiedad y si el mercado continúa con esa tendencia pudiéramos estar hablando que él pudiera tener anualmente una revalorización sobre su propiedad de más de 43 mil dólares por año perdón lo que quiere hacer lo que quiere decir esto es que él está sembrando desde el principio perdón este capital semilla para José que le va a permitir tener cuando él se gradúe una propiedad que además que ya en el principio vale tuvo un valor de 390 mil dólares ahora tiene un adicional de más de 150 mil dólares en solo tres años entonces esto puede ayudarle a él a que cuando él se gradúe él dice ok si yo quiero ser empresario o estoy estudiando alguna carrera de la salud yo puedo con esto empezar mi carrera a desarrollar toda mi plataforma mi consultorio o sabes es maravilloso el que tú puedas decir con libertad de que con ese capital de más de 150 mil dólares creado en apenas tres años por una propiedad donde invertiste en principio 64 mil dólares porque eso fue el down payment que le pusiste y lo demás te lo financió el banco claro y en el caso por ejemplo aquí en el chat de Telegram por ejemplo está Liz Ben que tiene dos hijos está Ibrahim y Charon que tienen a Miguel que ya casi están por mandarlo para la universidad y entonces podemos hacer una combinación entre esto y lo que nos nos has propuesto siempre que es hacer como un pool para ok vamos a comprar una propiedad entre todos nosotros una propiedad donde después nuestros hijos puedan ir etc en este caso o sea imagínate la tribu el el si puede ser la compañía bueno pues no son nada mal en Gainsey por ejemplo estuve viendo edificios ya de como de 10 14 puertas y se pueden comprar por el orden del millón y medio dos millones de dólares y que puede tener sentido en donde pueden estar por ejemplo allí que lo estuvimos viendo hace unos días y con un retorno más o menos neto entre el 8 al 9% nada mal nada mal esto que comenta Lizbén es verdad esto fue lo que le pasó a mi sobrino Andrés mira a ver dónde está me refiero a que para que tengas cubierto el gasto de hospedaje debes tener ambas becas eso fue creo que lo que le pasó tenía dos becas la federal y la estatal y entonces le cubrían además el hospedaje y se llama una beca ejemplo beca institucional y por otro lado Ibrahim dice ese tema es demasiado interesante y nos toca personalmente necesitamos una conversación sobre becas con Salvador y Lizbén deberían hacer un en serio deberían hacer un live una cosa así entre Salvador y Lizbén porque Lizbén tiene esos adolescentes que ya están previos a la universidad y debe haber unos padres que les interesa hacer esto que tú planteas y padres que no solamente viven aquí en Estados Unidos porque hay muchas personas que mandan a sus hijos desde Latinoamérica acá a vivir y que fue el caso de mis primas mis primas estudiaron las dos en la universidad en Boca Raton en la Florida Atlantic University pero mi tío cuando compró la casa en Boca Raton él una casa inmensa bella ya la vendió pero nunca pensó en eso en rentarla sino para que las niñas vivieran allí estuvieran cerca de la universidad en fin pero tal vez dándole ese twist con ese enfoque de negocio no es descabellado y es muy inteligente no es movida muy inteligente desde mi humilde opinión y nada mal a la final para los muchachos porque ya tú puedes comenzar una nueva vida independiente y destinar ese capital que genera esa propiedad en el tiempo mientras tú estudias y cuando te gradúes para ya tener una vida de libertad claro tener una por lo menos tener una base una base tener una base que te permita arrancar tener una base y eso es maravilloso porque te da mucha tranquilidad decir ok voy a trabajar para esta compañía y me desarrollo aquí como ejecutivo pero me quedo con la propiedad y la sigo rentando buenísimo la tienes aquí o quiero ser un empresario vendo la propiedad y uso eso como capital semilla para mi compañía o voy a ser un profesional independiente y con eso independiente en el sentido médico ontólogo alguna carrera de ese estilo bueno ya con eso tengo el capital semilla para montar mi consultorio y poder empezar ¿sabes? en mi carrera en mi trayectoria como ya graduado entonces esto es una movida maravillosa y creo que muy inteligente de parte de Miguel en el caso que estamos hablando dice Ibrahim Salvador échale un ojo a North Carolina vamos a ponerle ya tú me lo has hablado vamos a tener que ponerle claro que sí el ojo es un poquito más de lujo tú sabes que nuestra especialidad aquí es la Florida pero nunca está de más expandir un poco la posibilidad claro, claro José Ocando está en Toronto Canadá y dice buen día amigos ¿por qué no se ve a Lucía en la transmisión? solo su audio lo que pasa José es que Lucía solamente paga la mitad del sonido o sea ella es como Pioneer ella no tiene presupuesto de video entonces solamente paga audio al contrario José es que para para que yo salga en cámara me tienen que pagar hay que invertir es un pie adicional es un pie adicional gracias José por estar conectado desde allá desde Toronto super oye me parece genial esto bueno como todas las cosas que tú traes a la mesa siempre Salvador porque mucha gente no lo ve así fíjate que nosotros en la semana pasada fuimos a una fiesta a la fiesta de un grado y efectivamente los padres no estaban aquí las hijas son las que estudiaron aquí la que se estaba graduando y otra que tienen y creo que no no vieron esa oportunidad de inversión que tú nos estás planteando ahora no 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 vieron eso si es que claro lo importante es tener el ojo abierto a las posibilidades de nichos por ejemplo nosotros desde hace muchos años siempre estuvimos promoviendo nosotros desde Venezuela cuando vivimos en Venezuela siempre teníamos una empresa de consultoría de inversión entonces lo que le decíamos a las personas es oye si tus hijos están pequeños la más recomendable es que abras un fondo de un fondo como un fondo mutual donde vayas aportando mensualmente anualmente una cantidad para que cuando tu hijo esté en la universidad ya tú puedes agarrar y decir ok con eso puedo pagar la universidad pero ahora por ejemplo ya viéndolo desde esta perspectiva lo que yo diría es bueno ya tú has creado en todos estos 18 años un fondo de 125 mil dólares o 200 mil dólares depende del monto que tú hayas aportado desde que tu hijo nació porque es cuestión de planificación financiera y tener la visión en el largo plazo y ese momento va a llegar y si cuando ese momento llega puede ocurrir como dices tú estos padres no estaban preparados o en el caso de Miguel Ángel bueno yo si tengo una platica allí tengo 64 mil dólares o tengo 100 mil dólares bueno voy a comprar la propiedad y ahí llego el punto de inflexión o el paso cuántico a comprar la propiedad y a que esta propiedad te genere estos resultados que ya hemos hablado que es cuestión de números o sea tú alquiles una propiedad pagas al banco 2.013 dólares y estás persiguiendo por la propiedad 2.400 y tanto te está dando 15 mil dólares al año de influjo de caja un 8% el mercado está revalorizándose un 13% que no está nada mal estamos hablando de más de 150 mil dólares entre las dos variables que es flujo de caja más revalorización oye y esto acumulado en 3 años nada mal para haber invertido apenas 64 mil dólares no nada mal no no muy bien en este caso uno se pone en contacto contigo para las personas que están escuchando el podcast o que están viendo el video se pone en contacto contigo aquí vamos a poner la página web salvadorpepe.com salvadorpepe.com arroba salvadorpepe por Instagram y le dice salvador me interesaría ese tipo de inversión sobre todo ahora yo siempre pienso en Latinoamérica bueno porque nosotros somos latinos que hay una inestabilidad constante en las economías latinoamericanas entonces siempre la gente está buscando a ver dónde protegerse dónde proteger sus inversiones sus ahorros el producto del trabajo de toda su vida y entonces algunos piensan en ponerlo en bancos aquí pero está demostrado que con tu empresa por ejemplo y los servicios que ustedes ofrecen es una gran alternativa decir mira vamos a rentar vamos a adquirir propiedades vamos a rentarlas y ahí va entrando dinero todo el tiempo bueno hay una pregunta aquí de Lizbeth que dice salvador pero en función de los altos costos en este momento es factible que sea el momento para comprar siempre es un momento Lizbeth siempre hablamos de timing hace unas semanas atrás y nunca es mal momento para comprar lo que y el timing básicamente es cuando tú compras sabiendo bien cuál es tu nicho cuál es tu criterio de mercado y qué es lo que tú estás buscando y cuando sale una propiedad al mercado básicamente lo que tú tienes que definir es ok yo quiero hacer 8% o para mí como hablé con un cliente de México hace unas semanas atrás me dice mira yo con un 5% estoy tranquilo me siento feliz o sea que un 8% te va a dar te sientes mejor por supuesto entonces es cuestión de tu criterio nunca como dice y creo que lo he repetido muchas veces acá nunca esperes a comprar bienes raíces es un dicho muy popular aquí compra bienes raíces y espera y siéntate a esperar porque los bienes raíces siempre puede haber un momento donde baja el mercado pero es el refugio ideal para inversionistas hay gente que invierte en criptomonedas por supuesto en productos súper volátiles pero el producto que más te puede dar contingencia ante caídas de mercado es bienes raíces y si te recuerdas lo que pasó en el 2008 realmente esa crisis del 2008 fue algo muy particular que los expertos y los estudios y los que saben mucho más que nosotros el mercado y se están viendo día a día el mercado creen que eso no vaya a volver a ocurrir porque ya los bancos se han protegido y hay muchas contingencias para eso así que yo te recomiendo más bien que tú definas tu criterio qué es lo que tú quieres comprar dónde quieres comprar tu zona de mercado y lo demás es tomar acción comprar claro totalmente bueno aquí Luis Vera dice se refiere al bitcoin que es una inversión buena futuro pero sí es más volátil como tú dices aquí también existe en Florida ah bueno dice Janet el prepaid plan pero el prepaid plan es para más los niños porque es un plan como de pago anticipado de la universidad pero esto ya es como hacerle un capital a los muchachos ya mayores porque tú puedes hacer un prepaid plan cuando nacen y cuando llegan a la universidad bueno ellos ya verán que van a estudiar con ese ahorro y ahora en el caso de que los muchachos quieran estudiar porque de repente ahora el muchacho sale de bachillerato y te dice no sabes que yo me voy para una playa en Costa Rica con mi novia y chao hasta luego es que creo que ahora hay otros planes de ahorro también diferentes porque pasaba eso no yo me quiero ir para otro lado no quiero estar aquí etcétera entonces no tenían sentido esos planes de ahorro programado porque tú no sabes qué quieran tus hijos o para dónde se van a ir etcétera y bueno ya es que Lisbeth le dice que sí bueno pero si no agarras ese plan programado lo tienes allí y lo dejas para el nieto o lo dejas para tu retiro por ejemplo los planes que nosotros trabajamos siempre estaban se puede convertir o lo puedes invertir y bueno mira si tú no quieres hacer nada ya ahí desde ese punto de vista es un tema de que cada familia decida internamente qué es lo que va a hacer pero definitivamente la mejor recomendación es siempre tener la previsión si tienes un hijo pequeño ahora no tiene que ser recién nacido pero si está pequeño está entre los 5 o 10 años todavía tienes tiempo de hacer esa previsión ahorrar para que cuando llegue a la universidad puedas entonces hacer lo que hemos hablado hoy sería la mejor estrategia bueno maravilloso gracias salvador salvador pepe punto com o arroba salvador pepe en instagram no qué ibas a decir mañana salvador va a estar allá hoy lo vemos digital pero mañana lo vemos en persona mañana lo pueden llegar un cafecito y un cachito de por medio exactamente un cafecito y un cachito de por medio salvador ahí en persona para dar la mano para hacer una consulta para empezar la consulta ponga la baraja por tu casa exactamente por tu casa por lo que esperas está salvador ahí con un turbante atendiéndolos a todos ustedes desde el don pan de doral donde vamos a hacer la transmisión mañana salva un abrazo hermano bendiciones a todos gracias por el tiempo ha sido un placer estar aquí con ustedes nos vemos mañana en persona y el próximo jueves el próximo jueves no vamos a estar vamos a estar el otro jueves de arriba y por qué no no voy a estar en la ciudad el próximo jueves sin conexión a internet ah caramba va a estar va a estar en el choroní en un retiro de crucero ah pero que rico que maravilla muy merecido muy merecido además si era momento de hacer un break hemos tenido gracias a Dios mucho trabajo muchos proyectos andando y es siempre en la vida hay que tomarse un pequeño break para poder llegarse otra vez y llegar con aunque a veces me voy al crucerio y en vez de estar o en la playa lo que sea en vez de estar tomando el sol a veces estoy adelantando cosas de trabajo pero bueno ya en otra nota pero sí vamos a estar fuera de la ciudad y lamentablemente no podré tener cobertura te extrañaremos pero nos vemos mañana nos vemos mañana bueno por supuesto mañana en persona bendiciones a todos gracias gracias salvador pepe es consultor de bienes raíces nos presenta los mejores consejos para comprar vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos el estado de la florida bienes raíces con buenas raíces contenido disponible en las principales plataformas de podcast y